Esto es Proyecto Sonidero.com Vayan, vayan, es un rupero famoso Pero eso sí es un poco peligroso Vayan sabroso, mardin, chupacabras, el huesito Para ángel, toda la banda del lago vayan Amigos, se la pensé Que ahora mi chiquito aquí se fue Pónganlo mismo Tremenda fiesta, tremenda fiesta Vámonos a bailar Toda la banda del sonido fantasma Y acá nosotros Y mi compadre el sonido de viento negro ¿Ah? ¿Ah? ¿Anda los chapatitos, señor? Los chapatitos andan con nosotros, ándale con salida Venga sabroso la princesita Lea Oye Qué bonito suena Vamos a bailar Ya estamos en el proyecto sonido Mi compadre Winnie lo regañamos Oye Dale sabroso la gente La rumba se llama Dale con sabor de cuero Dice para que ama Todos los pelones venidos de los baños Oye Pañales siempre Dale con sabor de cuero Bueno maestro Bueno maestro Para la gente del mercado de Calza De patas del calza y toda la banda Oye Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar La rumba te llama Oye Mi compadre el Cuancho Pantera Son caribe y algo más Mi compadre el Roro Dice La rumba te llama Vamos Dale con sabor de cuero Ese gozón no sabroso ¿Cómo dice? Sabroso, sabroso, sabroso Suba la bolrea Mandale el chavo del 8 Mi compadre Marquitos y su esposa Y mi compadre el viento negro Mandale el viento Dale con sabor al cuero La voz Vamos a bailar Toda la banda del club del montón Bebolito las ha bailado Chinita ¿Dónde andaba Chinita? Club Casanova Buen paquete Mandale la banda chinera De Cepallo Vamos a bailar ¡Eh, ballente! La rumba te llama ¡Eh, ballente, ballente! Mira, la rumba te llama ¡Vámonos lejos con el maestro Pollo y la banda de... ¡Eh, ballente! Toda la banda de Chinera de Corregidoras ¡Eh, ballente, cristiana! La rumba siempre gana ¡Eh, ballente! ¡Sáquelo bailar! Sintoniza la escritura en junto con Proyecto Solidero ¡Eh, ballente, ballente! ¡Qué bonito que son los perros! ¡Drumy! ¡Bájalo los cuarros, son muy fuertes! ¡Saudor! ¡Como dale muerto! ¡Bien! ¡Ponle mi dedo! ¡Abranza! ¡Qué bonito se baila, verá! ¡Vaya sabrosa la gente de Cruz del Montón! ¡Para el amigo Alejandro Medina! ¡Ya con nosotros! ¡But! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Saudor! ¡El Maestro Kike Bilick, pues! ¡Ya nos acompaña del baile de Picos! ¡Bien! ¡Vámonos bien! Te llama el valiente A la banda del cuarteto Te llama Ándale a esos tiques bilingües Que ya no puedo más ¡Asoja! ¡Salud! ¡Vámonos, rígues! ¡Vámonos, rígues! ¡Vámonos, rígues! ¡Vámonos, rígues! ¡Vámonos, rígues! Amigos nuestros amables oyentes Continuamos hacia adelante Rapidísimo estamos ya en vivo y a todo color, agradeciéndoles a ustedes la gente gozadora, la gente bailadora, la gente que está honrándonos con su gran presencia de ese lado acá en el Salón Caribe vamos con este tema de lo rico y lo sabroso, un clasiquito para que ustedes sigan bailando en este segmento musical donde estamos en vivo estamos a todo color por supuesto desde el Salón Caribe en esta gran ocasión ¡Vámonos a bailar! ¡Vamos a dedicar este tema para mi carnal que hoy nos está acompañando Paquito Mamao Sus gemelitos ¡Vaya sabroso! El rinconcito de la entrevista ¡Vámonos a bailar! ¡Un saludo por el amor de mi vida, Lupita! ¡Vaya sabroso! Atentamente Paquito Mamao ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Donde la vida no vale nada! ¡Castigo! ¡Oy! ¡Vaya la enseñanza! Todo lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como aquí te da la gana ¡Qué cosa! Tú eres la ley a mí me llaman el presidiario ¡Saludan el presidiario! Tú eres el rey ¡Qué cosa! Está tarde para Óscar oye de Mauricio para Leonardo Peña señora Ley el Chichelo para el Primo Geni señora Ley toda la gente del Olivar del Gómez Por manera ganazo para ellos señora Ley oigan señora Ley Bajado el Gordo que te dices señora los hijos del Gómez se aprendió el camino el poeta de la salsa ¡Ahora ley! Usted dice que me quiere Así no se quiere a nadie Porque me castiga, señor Si usted sabe que yo nunca le he hecho daño Porque me castiga, señor Aquí me tiene en prisión Güerito charanquera Andes que no te veo No me castigues más No me hagas sufrir Porque me castiga, señor Pisa para mi canal, el grande De manera que se encuentre de parte de su mando De Lago Valle Amigos de La Pensil, gracias Para la doble jota Para Joel y Jessy Mándo de Tlatilco presente, gracias La voz Porque me castiga, señora ley En una celda escondida Porque me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora Anda, pareja Sin hielos, pareja Sin hielos Anda, mamá, chaga, producción Ay, nada Yessi Vargas, que a nosotros Tan lindas y hermosas Como siempre Mejor no me quiera así Así no se quiere a nadie Oye, por ti yo he derramado sangre Moniquita Chávez Se quiere a nadie Y a pesar de Chávez o no Chávez Supe respetarte Así no se quiere a nadie Señora ley ¿Cómo me pagaste? Así no se quiere a nadie Porque te empeñas en castigarme Ya no me castigue más Deja la injusticia Basta ya de lastimarme Yo no me castigue más Vámonos, nexio para Este tormento ya no aguanto más Yo no me castigue más Ya cumplí mi tío Yo te quiero excluir Amor, solidero Yo no me castigue más Para Eric Caso Y toda la banda preciosa Mi canal Eric Caso Continuamos adelante Gente hermosa Qué bonita grabación Hemos bailado Hemos gozado Hemos disfrutado Enhorabuena Gracias A toda la gente Que se presenta Nos bendecía para el moreno En su memoria De la organización De los ojos rojos Muro Peñoncito De los baños Yo guardo el saludo Para la banda Que nos acompaña Directamente desde Colombia Chiquita Peñón de los baños Continuamos adelante Amigos nuestros Amables oyentes Haciendo música Ritmo y participación En el segmento musical De Dani La Voz ¡Vámonos! Vamos a dejar ese tema Mi compadre El sonido viento ¡Negro! ¡Vámonos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga el sabor ahora! ¡Venga el sabor ahora! ¡Wépa qué! ¡Sabroso! Mi compadre arbeitlio y los regañados ¡Es hombre es ese que nosotros son ... ¡Lado! Y su esposa ¡A sumberla prende la vela Porque taza la cumbia Bien Murete negra Candela Y badequé « una �upa» «Cupa» 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 «Bien» «Préndeme la vela» «Cupa» Vaya sabroso, mi comodrisa De los buenos bailadores Ándale, princesita Por mucho sabor Y la banda del lago Toda la banda de la piscina ¿Puedo bailar? Vaya sabroso para el Chirris, el Cari, el Guiquín Echel Limones El Chimbopo El Niño Piri Para el sonido Spines Todos los amigos de la Ramos de Villar Uf, 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 uf Agreelo Jigung Mi cuerrito charanguera A bailar con Maruela Cuando bailo con Maruela Vaya sabroso para el Niño de Oro, para Diego Para chumba Toda la banda sin recuencia está en Santa Marta Para la banda de Santa Marta Se desaba Levanta de limones Para cardicos Toda la banda de la Ramón Villan Mira como dice Toda la organización de los verdes Para la gente de la corona argentina Sube la mano Sabroso Páganle chulo al sal Para club de sectores de estrellas Cuando bailo con Manuela Cuando bailo con Manuela El cuerpo me tumba y tumba Porque mueve su cadera Porque mueve su cadera Ya le agarraste el paso Prendeme en vela Upa, upa Ahí baila Manuela Upa, upa A la chapatita ociano Upa, upa Ahí baila Manuela Réveza Hoy nos acompaña Esperanti La linda y hermosa Como siempre Cuavecito Cuavecito Todos los gatos Tengo en el fondo Amigos Vamos a la pencilla Vaya sabroso Para el tremendo Pacaluz Hoy Chulo, gordito Vaya sabroso Panchito Ya nos acompaña El socio de la Panamericana La organización De los latis Quijos Ándale mi socio Saca el radar Vámonos hoy Ándale carecita Adiós La gente de riconcitos Del entrepiso Vámonos hoy Otro cachito Para mis chinitas Upa Brinderme la vida Upa, upa Ay, baila Manuela Para mi compadre Erick Upa Brinderme la vida Upa Y toda la banda presente Ay, baila Manuela Adiós Mira que sabroso Ándale beso chivo Salto Domingo Domingo Ajá Mara Para votos De sabrosis Concordaje Para Ores Para Maru Guardonio Debate Del maestro Chido Mara Sabroso Vámonos hoy Otro cachito porque la banda lo está bailando Sabroso Suavecito, suavecito Suavecito Último sorrión Está con el sol Está con el sol Continuamos adelante gente hermosa Un agradecimiento especial a la gente que ha disfrutado Pero este tema sabroso es lo que hemos seleccionado A la manera del Roy Pelé, sonido maracaná En este segmento musical en vivo y dando color por supuesto Desde el Salón Caribe Vámonos haciendo salsa, ritmo de castañuelas El número es llamado titulado Baila Sí Baila Morena Baila Morena, Morena, Baila Ritmo de cencha Qué bonito inicio en las cansañuelas Vamos a bailar Para mi compadre Willy Todos regañados Mi compadre el fantasma Sonido viento negro Escucha el salón Oye Morena, ven a mi lado Quiero cantarte esta canción Oye Morena, ven a mi lado Quiero cantarte esta canción Porque tú te lo mereces Pa' la amiga Angie que se apresente Que Dios me dio Porque tú te lo mereces Toda la banda de la goya Que Dios me dio Banda de la pensión Cuando te veo pasar Bailando este rico son No sabes lo que yo siento aquí Muy adentro del corazón Cuando te veo pasar Bailando este rico son Y la gente se pregunta ¿Quién es el dueño de tu corazón? Vámonos a la pisa Baila, baila Morena, baila, baila Así se llama Goza, goza Hasta el amanecer ¿Cómo dicen? Baila, baila Morena, baila, baila Goza, goza Goza, goza Conmigo hasta el fin Estamos en vivo a todos los Salón Caribe La presencia del Rey Pelé Con la voz ¿Qué dicen? Yo digo que es Manuelito Alcaray Vamos a ver Oye, morena, ven a mi lado Quiero cantarte esta canción Oye, morena, ven a mi lado Quiero cantarte esta canción Hasta el Estado de México De no merece Toda la organización Agaritos Cane De no mereces De no mereces Publicidades BR De no mereces De no mereces De no mereces De no mereces Vengan conmigo hasta el fin Y dice Oye, pero que esa Morena Ven baila conmigo De sabor, eh Escucha que brito suena Baila, morena, baila conmigo Pero baila conmigo Baila, baila, morena, baila, baila Ya está gozando Brandi, mira El socio de la Panamericana Todos los latis Sí Baila, baila Me cago el poema Baila, baila este son Sabroso Baila, baila, morena Baila, baila este son Mire cómo dice Concierto maestro, concierto maestro Para la banda del lago Baila Pura banda delicia Otro cachito porque la banda Lo está bailando Ya viene la bandera de los sonidos Ya viene la presencia de mi tata Sí, señor El rinconcito de la entrevista Hoy En vivo desde el Salón Caribe Baila, baila, morena Baila, baila este son Y mi compadre Willy K Todos los regañados Baila, baila, morena Baila, baila este son Vaya sabroso la amiga Angie La banda dice Maluna Baila, baila este son Y mi compadre Muerto La voz Que viene su aniversario Dice Hoy nos acompaña el caballero del sabón Para la banda adrenal Y la banda de la primera sección Baila, baila, baila mi morena Baila, baila con este son Esta rumba es cosa buena Baila, baila con este son Es tan linda mi morena Baila, baila con este son Trae salsa y salen Te sacan y salen Te sacan y salen Y o sea Por la banda de este son Baila, baila, morena Baila, baila Baila, baila Baila, baila Esto es Baila, baila 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 Baila Baila, baila 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 Gracias por ver el video.